...es patrocina Sabiens, un programa de recerca, d'análisis y neodivulgación, dirigido y presentado por Ferran Prat. Saludos y bienvenidos a Sabiens, les habla su amigo Ferran Prat. Me lo habéis pedido tanto que hay que cumplir los deseos, las peticiones. ¿Queríais volver a escuchar a Tristán Castell de Pinós y queríais saber más sobre el misterio de los esenios? Pues lo tenemos aquí hoy nuevamente en Sabiens, los saludamos. Tristán, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, preparado para explicar algunas cosas interesantes. Que tengo que nuevamente repetir, felicidades por tu entrevista, conferencia, ponencia en el Congreso Sabiens, que es que faltaban cinco horas para explicar todo lo de los esenios. Bueno, bueno, de todo esto pues ya te podrás imaginar que estoy preparando un libro. Después de mi libro El guerrero, etcétera y las runas, me paso al mundo de los esenios y lo tengo muy avanzado, porque realmente es un tema que, francamente, cuanto más penetras en él, ves más luz. Pero, claro, tienes que dar un poco la espalda a las teorías, digamos, aceptadas hasta el momento. Has de dar un poco la espalda a esto y buscar nuevos puntos de vista. Y eso es lo que estoy haciendo y, bueno, estoy descubriendo cosas muy interesantes. Y que algunas de ellas vamos a tratar aquí. Vamos a hacer un, pues no sé, aquel punto y aparte, que no era un punto final, punto y aparte, pues lo vamos a retomar sobre los esenios. Para ponernos un poco en contexto, para las personas que no habían oído aquellas dos primeras entrevistas, cuando hablamos de los esenios y según tus investigaciones, Cristán, ¿de quién o de qué estamos hablando? Bueno, la teoría oficial es que eran unos señores hebreos que se habían cabreado con las autoridades del templo, que no cumplían exactamente la ley mosaica, que se habían entregado a cultos, primero en la época de los helécidas, cultos helénicos, que después en la época de los romanos tampoco lo llevaban bien, y muy cabreados, muy cabreados, se van en lugar de presentar batalla in situ, en el propio templo, bueno, pues se esconden en el Mar Muerto, y allí se dedican a escribir compulsivamente unos manuscritos que después ocultarán, y entonces, al cabo de dos mil años, alguien los encontrará por casualidad, entre comillas, y aquí, pues bueno, volverá a renacer todo el tema de los esenios. Esto, hasta aquí, es lo que en todos, la mayoría de los libros publicados entre 1953 y prácticamente hasta hace cinco o seis años, todos comparten este tipo de teoría. Que eran judíos, que se fueron allí, que estaban muy cabreados, y que entonces allí, pues bueno, intentaron establecer un nuevo pacto con Yahvé, tururú, 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 y pues ni todos están contentos, y un montón de libros, un montón de debates, un montón de tesis doctorales, y todo al cajón, la creación del museo, el famoso santuario del libro en Jerusalén, y todos están contentos, y ya está, punto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que todas las cosas a las que se somete, digamos, a investigación, y el tiempo nos ayuda, y sobre todo lo que nos ayuda son los nuevos sistemas de datación de los materiales arqueológicos, nos han mostrado una realidad diferente, ¿no? En primer lugar, y después quizás los que se han dedicado más, después del predominio cristiano en el coto de investigación sobre los manuscritos del Mar Muerto, cuyo hallazgo en 1947 puso otra vez en valor el tema de los esenios, ¿no? Que estaba un poco desdibujado, pues entonces, después del dominio de los cristianos, de los dominicos, que capitaneaban el equipo internacional de traducción de los manuscritos que fueron apareciendo, hay que pensar que en las famosas cuevas de Qumran aparecieron más de 60.000 fragmentos de manuscritos, algunos eran manuscritos, digamos, conservados de una forma relativamente buena, que hay, por ejemplo, el libro de Isaías tiene unas dimensiones entre 60, 70 centímetros de altura y más de 7 metros de largo, pero después hay fragmentos del tamaño de un sello de correos, y claro, es decir, ordenar todo eso fue una tarea brutal, pero lo más importante es que, digamos, este coto arqueológico fue capturado, por decirlo de alguna forma, por hombres que ya comenté en el Congreso, eran hombres que venían del priorato de Sion, que es, bueno, yo creo que casi todo el mundo, después de haber visto el Código de la Vinci, o haber leído la novela de Don Brown, saben más o menos de qué va, ¿no? Y entonces, bueno, estos condujeron la investigación a un, digamos, terreno acotado en el cual no había posibilidad de descubrir nada más ni nada que contradijera de una forma importante la dogmática cristiana o el sentido de la dogmática cristiana en ese periodo que todavía era preconciliar, había que esperar a Juan XXIII, que era otro hombre del priorato de Sion, para que diera el revolcón a todo el sistema y al ritual de la Iglesia Católica, ¿no? Pues bueno, una vez desaparecida pues esta gente, pues el mundo de los investigadores israelíes a los cuales fue vetado de una forma constante el acceso a los materiales, han ido investigando y han ido sacando consecuencias. Y al final, claro, hoy tenemos a Israel Filkenstein, que es el catedrático catedrático de arqueología de la Universidad de Tel Aviv, que bueno, que dice, de entrada, dice, el éxodo nunca existió. Y no hay pruebas documentales ni arqueológicas, ni en Egipto, ni en el Sina, y ni en ninguna parte que nos hablen, o sea, no tenemos ningún tipo de testimonio y hemos de pensar que el éxodo nunca existió y por lo tanto, a partir de aquí, pone en duda todo el sistema bíblico y no es el único. Hay otros, otros también investigadores israelíes que están trabajando en el mismo sentido, ¿no? Y más, Más a más, después, también, arqueólogos e investigadores de la Universidad de Tel Aviv, paleógrafos que han cotejado los textos de los famosos ruidos del mar muerto, nos dicen, oye, esto no fue escrito en Qumran, ¿me entiendes? A más, en las famosas también excavaciones en los años 50 del Kejarvit de las ruinas de Qumran, no apareció ni un solo fragmento de pergamino, o sea, lo único que aparecieron eran dos tinteros y entonces esto ya hizo que el Roland de Boe, que era el dominico que llevaba adelante las investigaciones aquí, ah, hemos encontrado dos tinteros, esto es un escriptorium, entonces, a partir de ahí, montó la ficción de un pseudomonasterio que había sido, digamos, el prototipo de lo que después serían los monasterios medievales, bla, 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 y entonces, bueno, vino el gran despiste. Hay incluso una de las investigadores de la Universidad de Tel Aviv, la Raquel Elior, que dice que los esenios fueron una invención de Flavio Josefo, el famoso Flavio Josefo al que se refieren casi todos los investigadores de los esenios, y dice, oye, los esenios nunca existieron, o sea, esto ya es muy radical, pero quiero decirte para que veáis un poco por dónde van los caminos de investigación en estos momentos, ¿no? Aquí en España tenemos a Florentino García Martínez, que es uno de los grandes semitólogos españoles, junto con Julio Trebolle, del que yo les admiro muchísimo, porque además son unos hombres que han sido cumramólogos durante toda su vida, y están poniendo muchas dudas sobre lo que dijeron ellos mismos antes. Florentino, pues últimamente, ha sido un opúsculo final de un libro que se llama Los manusitos del mar muerto en el siglo XXI, en el que coincide un poco con estas nuevas líneas de investigación que recuestionan todo el modelo de los esenios. Entonces, ¿quiénes eran estos esenios? ¿Eran realmente judíos? ¿No eran judíos? ¿Quién tal? Mis líneas de penetración en el tema desde hace mucho tiempo me han indicado que esta comunidad que se separa en un sitio tan especial que cuando hicimos el congreso presentamos unas fotografías aéreas de el Kervit Qumran, que es los edificios y la zona que ellos un ritual que ellos construyeron y yo les decía mira, yo cuando lo veo es que veo como un Machu Picchu, ¿sabes? Veo algo especial, una zona que emite una energía pero sobre todo lo que no veo en toda Palestina es nada que se le parezca. O sea, no hay nada que dices ah, pues había otro sitio a fiesta, este no ha parecido, no. Ahí mira, hemos encontrado esas excavaciones y mira, son muy parecidos. No, 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 es absolutamente diferente a todo en Palestina. Entonces, aparte de todo eso, yo pensé siempre que apoyándome además en las tesis de tremenda duda sobre el tema del éxodo hace mucho tiempo que egiptólogos y que gente que está muy metida en el tema de la traducción de todos los textos digamos sagrados y legales y históricos de los egipcios de la escritura simbólica jeroglífica pues que nos dicen es que no hay ningún registro de que aquí hubiera una población esclava hebrea durante tanto tiempo. No hay registros y por lo tanto yo siempre he pensado que aquí que es una zona que es un mosaico étnico absolutamente irresoluble la prueba de ellos es la conflictividad que sigue viviendo de una forma constante es como una maldición bíblica esto sí que es una auténtica maldición bíblica que ha caído sobre ese territorio ¿no? Esa guerra y ese enfrentamiento constante de los unos contra los otros entonces ¿de dónde salieron estos señores? Entonces yo por una parte busco en qué ocurre en Egipto en Egipto hay constantemente unas citas a los pueblos del mar a los pueblos del norte los que vienen de la Amenti que es el occidente en lugar de los muertos ¿no? De hecho occidente viene de obsidere ¿no? en latín ¿no? que es madar ¿no? o morir ¿no? y que esta gente se llaman los Mesentio eran una colectividad que se asienta en el norte en la zona del delta del Nilo perdón sí del Nilo y que entonces era una gente que tenía unas capacidades de conocimientos de curación sanación pero conocimientos científicos ¿no? grandes metalúrgicos esta gente escribe en runas muy curiosamente también es muy importante ver que si vamos a la paleografía de los pueblos de Palestina encontramos que tanto especialmente en el arameo y en el hebreo antiguo hay una gran influencia de la escritura rúnica que después se va deformando o se va digamos adaptando a las necesidades de escritura de su tiempo hay una estela magnífica que es la estela trilingüe de Letón que es la piedra roseta de esta zona en la que hay textos en griego en licio porque será la provincia digamos de la actual Turquía del sur de Turquía y después en arameo en el cual se puede ver perfectamente que los caracteres arameos derivan de una forma directa de la escritura rúnica ¿no? bueno todo eso nos lleva pues a pensar que aquí apareció gente de otra parte y que no eran digamos gente del entorno no eran del barrio por decirlo de alguna manera y entonces ¿quiénes eran estos pueblos del mar? bueno hay un libro muy misterioso que se llama La crónica de Oera Linda de que hablaremos más adelante si algún día podemos hablar de la génesis y de los secretos del inicio del pensamiento del Partido Nacional Socialista que también nace este libro tiene una importancia fundamental también y en este libro nos dice que los pueblos de los fríes son los hijos libres los fríes son estos descienden desde la zona de Jutlandia y buscan territorios más cálidos y penetran en el Mediterráneo y van creando colonias en el Mediterráneo entonces una de esas colonias eran los pueblos del mar a los que se refieren tanto los textos egipcios y bueno parte de ellos se quedan en la zona del Delta del Milo lo que hoy sería Alejandría otros van hacia la zona de digamos la parte inferior de la Palestina actual entre lo que era la zona cananea al lado digamos es vecindaria del Sinaí y allí fundan unas colonias y allí son llamados por los pueblos los de la casa de David que eran una etnia que había venido de Pakistán que eran los Dravidas son llamados los filesteos que quiere decir los amados de Dios filesteos en griego y probablemente pues hablaban una lengua o el griego o parecido y entonces pues esta gente por una parte que se establecieron en la costa sur de Palestina y los frisones que se establecieron en Egipto y los frisones que se establecieron y crearon o digamos se mezclaron y generaron esta etnia guerrera que eran los espartanos pues estos son los que guiados en un momento de crisis política en Egipto crearán este lugar tan mágico de Qumran y bueno y eso como fue bueno hay el relato bíblico de Moisés de no sé qué de los 40 años se perdieron el GPS porque el arco de la alianza pesaba un montón no sé qué no sé cuántos pero lo que ocurrió realmente ahí es que cuando Agenatón ¿me entiendes? digamos revela el culto al al sol al atón que era un culto solar superior que de alguna forma estaba guiado por un contacto con seres extraterrestres es lo que te quería preguntar este culto esta pasión esta reconducción de fe religiosa del faraón Akenatón este culto solar ese sol más bien miras miras y parece como una especie de nave incluso el aspecto físico de Akenatón dista mucho de lo que podríamos decir un egipcio de aquellos tiempos su morfogénesis me refiero él y su familia o sea Nefertiti pues claro el origen de aquel tocado tan extraordinario era ocultar la la deformación craneal los hijos que tuvieron entre ellos dos todos tenían la deformación craneal solo parece ser que la simiente de Akenatón entregada a una mujer normal fue la que dio origen a Tutankhamon que fue digamos el subdescendiente después del arrasamiento la destrucción y la expulsión de Egipto de los seguidores de Akenatón entre los cuales los estaban los Mesentio los Mesentio que no eran de naturaleza egipcia pero que se habían adherido al culto solar en Heliópolis al principio y después cuando el tatarabuelo de de Akenatón empieza a reconocer esa fuerza Atón que para mí esa fuerza es el sol negro y el sol negro no es otra cosa que un agujero de gusano que conecta es un pasillo interconectador entre realidades digamos de Orión y con digamos los pueblos que debían ser guiados hacia una nueva concepción del mundo que debió haber sido el cristianismo pero que después terminó en el triste catolicismo que ha terminado en esta mofa de papa que ha instalado en el Vaticano perdón señor Francisco bueno pues es Akenatón que en un momento determinado no es que se muere sino que lo intentan morir por decirlo de alguna manera el que coge a los fieles de Atón a sus familias y entonces y a los Mesentio que los Mesentio y entonces han colaborado con la familia de Akenatón en la construcción de un templo secreto en el Sinaí en Sharabit no recuerdo cómo se llama ya lo pillaré porque de cuando me desmemorio en la zona de Loret y entonces allí es el famoso laboratorio que el templo laboratorio que descubrió que comentamos en el Congreso el famoso arqueólogo inglés William Flint Das Petri y el templo de Ator donde se producía era una fábrica pero de alguna forma en el Sinaí en medio digamos en la cima de una montaña donde se producía el oro monoatómico que era el alimento de los faraones el que digamos amplificaba el cuerpo luz de los faraones y destruía las raíces de la muerte ¿no? y entonces van a buscar ahí el oro monoatómico atraviesan el lago Timash que ahora actualmente está embebido en el canal de Suez y las tierras pantanosas del delta del Nilo guiados por el faraón que es un hombre transmutado es un extraterrestre y entonces consiguen que las tropas que los persiguen que van a caballo y con carruajes pues no no pueden seguir de ninguna manera porque se quedan embarrados por todas partes ¿no? Llegan al Horeb y llegan al templo de Ator y entonces allí es donde van a encontrar la comunicación con los seres extraterrestres porque el Horeb y ese templo era una de las puertas del espacio-tiempo en el cual se precipitaba ese agujero de gusano en el cual los sedes de Orión podían acceder y dar sus mensajes ¿no? Mientras llegan allí entonces toman el oro monatómico que dice que Moisés en este caso Agenatón porque claro hay que ver que en egipcio Moshe quiere decir heredero y realmente el heredero legítimo del poder en Egipto era Agenatón por lo tanto llamado el Moshe el verdadero heredero allí reciben las instrucciones de los guías de Orión y bueno también nos preguntaréis que hacía un templo en la cumbre de una montaña en la que había unas piscinas para hacer el oro monatómico pues se necesitaba agua y una y una el natrum que decían los egipcios que es carbonato sódico y que como había agua allí es que habréis de saber que el Sinaí debajo de la superficie oculta uno de los acuíferos más grandes de esa zona es inmenso y que en la parte norte más cerca del Mediterráneo hay unas fuentes que se llaman Ayum Mushah o sea la fuente de Moisés que es una de las de las urgencias de este de este acuífero o sea solo había que pinchar en los lugares con lo que decía que Moisés dio con una vara en una piedra y salió agua pues solo que había pinchar en algunos sitios y tenían el agua suficiente para ese famoso laboratorio que además era de un tamaño inmenso como pudimos llegar a enseñar en el Congreso ¿no? Una cuestión Tristán cuando hablas de Moisés y nos hablas de oro monatómico cuando dicen los relatos bíblicos de que bajó de la montaña sagrada y parecía como si emitiera luz ¿podría tener alguna relación la ingesta de oro monatómico y esta manifestación biológico lumínica? Sin duda y él es el que hace supuestamente hace fundir al becerro de oro claro en las imágenes que hay de la diosa Ator normalmente o son unas señoras con cuernos pobrecitas que llevan el sol entre los cuernos o son una vaca que lleva el sol entre los cuernos el becerro de oro ¿no? Entonces hay muchas teorías al respecto pero hay que decir que es simbólico ¿no? Pero en este caso hablemos no de Moisés sino de Moshe el descendiente el heredero o sea pongamos en duda un poco ya el relato del éxodo que los los arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv están insistiendo tanto de que esto no existió nunca ¿no? y busquemos otra cosa porque esto está este exilio de los ajenatonianos y de los mesentio es lo que hará que lleguen a una tierra extraña en la cual ¿me entiendes? tienen que instalarse en un lugar digamos como protegido ¿eh? porque los los guías de Orión y los guías que se precipitan ahí por el sol negro también hay que pensar otra cosa muy importante Lawrence Garner que ha sido bastante sobre este tema dice advierte que claro que cuando hay digamos estas puertas del espacio-tiempo digamos tan activadas por decirlo de alguna forma que es muy normal que se produzca digamos lo que ahora ya se nos ha olvidado pero que los marinos del siglo XIX todos lo conocían que era el fuego de San Telmo ¿no? era como una especie digamos de energía estática precipitada que producía una luz constante como una aurora boreal y que entonces eso impregnaba a todos los que estaban digamos sobresalían de los planos horizontales ¿no? y entonces ahí es cuando hay la zarza ardiente pero que no arde y cuando digamos el Moshe que es el digamos el guía el transmutado que es el que tiene la capacidad de comunicar con los guías de Orión pues viene totalmente transmutado en luz y también ese es el origen del cuerpo de luz de Jesucristo cuando supuestamente sale de por su propio pie de la tumba pero con que ha sido tratado y ha sido digamos pintado todo su cuerpo con oro monatómico que es lo que lo devuelve a la vida aparece con un cuerpo de luz o sea efectivamente tu pregunta va en el buen sentido ¿no? Yo siempre he tenido mis dudas sobre la famosa zarza ardiente ¿no? una zarza ardiente que no quemaba y siempre tenía pues este este pensamiento decir a ver si aquello era una especie de holograma o algún fenómeno pues como te podría decir electroluminiscente inducido por algún tipo de ionización inteligente claro claro a ver el tema del oro monatómico que es muy muy amplio eso es muy científico y no me atrevo a entrar en una descripción ¿no? actualmente se llama Ormus Orbitale Rearranged Monatomic Element ¿no? entonces las investigaciones sobre el oro monatómico son absolutamente brutales ¿no? desde que pueden producir digamos una bilocación o sea que desaparezcas de tu plano real y aparezcas en otro sitio a una inmediata relación de levitación con lo cual yo pienso que el oro monatómico estaba detrás de todo el misterio de esas digamos estos enormes movimientos de piedras que no ya de la época del neolítico pero sobre todo en Egipto en Egipto que hay muchas cosas que todo el mundo se pregunta y esto ¿cómo coño lo pusieron aquí? pues era digamos con una anulación de la gravedad producida a través del oro monatómico y a mi forma de ver es el misterio de la construcción de las catedrales goticas por los templarios y esto es otro tema muy interesante pero bueno total nuestros amigos esenios resulta que eran estos Eisenman que venían del norte los de la de Finlandia Dinamarca Alemania estos Eisenman que eran los hombres del hielo o los Eisenman que eran hombres del hielo o los Eisenman que eran los hombres del hierro y del acero que lo conocían perfectamente ¿no? y estos free sons son el origen de los esenoi en griego y es el origen de nuestra palabra que estamos describiendo a este grupo especial que era un reductor racial distinto y con unas peculiaridades y creencias y prácticas cuestionables para todas las otras tribus de su entorno y por esa razón deben apartarse ir a un lugar maldito porque en la zona del mar muerto que llamamos nosotros que le llamo cariñosamente el mar profundo está a 432 metros bajo el nivel del mar pero y que además en estos momentos está en una en una crisis importante de supervivencia pues está secando a toda velocidad pues entonces buscan un lugar maldito que para ellos es es la pera ¿no? porque no tan solo van a encontrar digamos para su ciencia mientras que además eran videntes y que atesoraban las ciencias antiguas de la Atlántida van a encontrar el mayor reservorio de productos químicos al aire libre que podían soñar en su vida pero aparte de eso que quiero simplemente pasar por encima que en el mar muerto tenemos bromo manganeso cobre zinc fósforo cromo cobalto yodo molibdeno níquel selenio estrencio azufre vanadio potasio oye casi la tabla de los elementos de Mendeley jefe entera si ahora te iba a decirlo si sigues así nos la recitas toda directamente pero después algo muy importante las leyes del mar muerto donde se ha producido un castigo de radioactivo contra los pueblos drávidas que habían sido perseguidos desde Pakistán y allí habían sido parcialmente destruidos por una crisis nuclear en esa zona que se llama Mohenjo Darro en el lenguaje actual quiere decir la colina de los muertos y entonces esta gente huye va hacia el Mediterráneo allí se instalan siguen con sus prácticas oscuras degeneradas y sangrientas y esas fuerzas que los habían perseguido entonces vuelven y se los vuelven a cargar que es el episodio de Sodoma y Gomorra y entonces ahí aparece claro aparte de todo eso unas tierras y radiadas suaves con material nuclear que todavía se explota por tanto por el gobierno jordano como por el gobierno israelí y aparte de todo eso lo que ya se utilizaba desde la antigüedad el asfalto y el betún que se podía utilizar como combustible los famosos fuegos griegos que se lanzaban con catapulta que era la artillería de aquellos momentos en los barcos o contra zonas que podían ser fácilmente inflamables se utilizaban estos asfaltos el famoso betún judaico que todavía se usa como digamos un elemento de pintura el betún judaico pero aparte en aquel tiempo se utilizaba como abortivo que ya tenían pobres ya tenían algún lío y también sobre todo como antiveneno de las serpientes ya tenía un uso terapéutico pues bueno se encuentran con todo eso o sea que es la farmacopea y la la droguería más grande hacia el abierto pero lo más importante y que ahí vuelven a encontrar porque son los guías de Orión los que les dicen que tienen que buscar ese mar amargo e instalarse allí que estarán protegidos porque aparte en ese sitio de todo lo que os he descrito se han encontrado recientes investigaciones se han encontrado algo importantísimo que es que las rocas que rodean Herbert Kunran contienen a la Bogdamita que es un material de origen extraterrestre y que solo se puede encontrar en meteoritos ese material está presente en todas las rocas circundantes y eso es lo que les iba a capacitar que en ese lugar tan especial me gustaría poder digamos por voz poder explicar digamos ese Machu Picchu del Mar Muerto porque es un lugar especial pues ese es el lugar donde ellos a través de la radiación de este material establecerán digamos trasladarán el agujero del gusano de Sinaí lo trasladarán allí para mantener el contacto constante con los guías de Orión y este es el principio del Herbert Kunran es el principio de esta instalación de los esenios que se quedan ahí aislados una parte porque era un grupo muy importante de la población sigue camino hacia Siria hacia Damasco y otra parte se establece en una zona digamos es como la la base la base de la base extraterrestre en una zona se llama En Gedi que es un un gran oasis está entre entre las ruinas de Qumran y las ruinas de Metsuda o sea la famosa fortaleza en la que se digamos se concluye el episodio de la rebelión hebrea para siempre mientras los romanos de las tropas de Tito los liquidan a todos y se ponen que se suicidaron y entonces En Gedi está ahí entonces ¿qué hacían estos esenios allí? esta es la pregunta ¿no? porque ¿qué terapias hacían? este es uno de los grandes secretos Tristán que tú has investigado porque sabemos que tenían unas altísimas capacidades y una altísima sensibilidad para ser incluso podríamos me atrevo a decirlo los los priméricos sanadores o los médicos sanadores primeros de la historia perfectamente a ver pensemos que veníamos con una un grupo de egipcios que eran los seguidores de Agenatón que tampoco debían ser tontos del todo o sea que ahí tenemos y que traían los objetos sagrados del culto secreto Agenatón ¿qué pasa con estos objetos sagrados que traían ellos? ¿no? la famosa arca de la alianza que no es la arca de la alianza porque todas las investigaciones nos llevan a concluir que esto en el y gracias sobre todo al descubrimiento de la tumba de Tutankhamon por Howard Carter y Lord Carvanon pudimos descubrir muchas arcas parecidas ¿sí? es decir cajas forradas por dentro y por fuera con oro y con unas generalmente son mujeres aladas ¿no? neftis seguramente que abrazan el arca con sus alas también hay otra en la cual está Anubis ¿no? que es el el guía hacia el inframundo que también con alas abraza otra 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 de estas arcas especiales ¿no? pero ¿qué ocurre con todo este material? bueno ellos para llegar allí son totalmente extraños racialmente van recogiendo pequeñas colectividades de filisteos que se habían establecido en la costa digamos más cercana al Sinaí la zona de Ascalón recientemente investigaciones también de un grupo de arqueólogos muy interesante de la universidad de Tel Aviv están hechos unos fieras entonces bueno han hecho con muchas dificultades porque claro en Israel ya sabéis que los judíos integristas se oponen a cualquier movimiento de tumbas o de cadáveres ¿no? entonces hay que hacer siempre que se trata con necrópolis que tratar el tema en un secretismo absoluto bueno pues han hecho unas excavaciones importantísimas en la fama de Ascalón donde digamos era el centro un poco de los filisteos y han hecho bueno han encontrado una serie de cadáveres han hecho las mediciones antropométricas y tal y han dicho y han hecho han ido digamos de alguna forma investigando sobre elementos que han ido apareciendo han dicho bueno pues a ver sus conclusiones es que los filisteos eran de origen indo-europeo racialmente no eran semitas y que después que digamos los restos que se han ido poniendo a la luz en la zona bueno curiosamente comían cerdo es decir que los semitas no comían o se perdían el jamón de jabugo y que dice no sé cómo llegaron a esa conclusión que no practicaban la circuncisión no sé si encontraron algún cadáver semi-modificado o algo para poder llegar a esta conclusión hasta ahí no he llegado entonces recogen a estos filisteos que eran los fríes son los hijos libres y los filisteos los amados de Dios recordemos otra cosa muy importante sobre los pueblos nórdicos que los visigodos que tienen tanta importancia en Andorra en los Pirineos y en España según Abad Budet otro de los hombres misteriosos del Pirato de Sion en la zona del Sabartés escribió un libro maravilloso se llama Los orígenes de la verdadera lengua céltica y el cromlech de Rennes que decía que bueno que el origen de estas lenguas era el sajón antiguo decía por ejemplo pone muchísimos ejemplos es muy interesante el libro aparte él tiene otro libro prácticamente desconocido se llama Alfabeto Solar impresionante y él dice por ejemplo los visigodos quiere decir we see what o sea hay nombres que estaban constantemente canalizados por sus guías divinos con lo cual ya nos encontramos entroncados con los fríes sons y toda esta etnia que se está en estos momentos intentando asentar en este lugar para establecer la nueva base de Orión donde será llamado y atraído a la existencia un ser especial para que será un hombre con capacidad de un hombre con capacidades suprahumanas y que será el que de alguna forma tendrá que guiar a la humanidad hacia un culto solar limpio y sanador y entonces pues bueno pues aquí tenemos el tema estos llegan allá y montan una cosa que vuelve a aparecer como el famoso templo de Ator en el no me acuerdo de la montañita el nombre de la montañita está del de la de la Sinaí en aquel tiempo se llama el Horeb pues vuelven a montar algo muy parecido es decir una serie de piscinas hay también una afluencia de agua y entonces es un agua ligeramente salina hay una conducción absolutamente que es digamos de técnica de grandes conocidores de de la hidrodinámica y desde la surgencia incluso cavando pequeños túneles en la roca llega una canalización a una a un gran depósito de recepción y de ahí por otros canales es repartido a varias digamos varios aljibes semisubterráneos a los cuales se accede al fondo por un sistema de escalinata pero no escalerita tonta no no es una escalinata por gradas que ocupan todo el ancho del del aljibe ¿no? y entonces bueno esto ¿qué es? ¿no? claro cuando lo descubre el Roland de Bo que es el que dijo que el monasterio dijo bueno esto para hacer el bautismo y para como los judíos los baños rituales la migdé no tiene sentido no tiene ningún tipo de sentido especialmente me gustaría poder volver al congreso y que todos pudiéramos ver el powerpoint que trajimos sobre todo eso para explicar cómo funcionaba esto es un digamos un balneario yo diría que no es un sanato no era un santuario sino que era un sanatuario o sea un lugar de sanación ¿no? y entonces ¿y qué hacían esta gente con estas? bueno primero el agua y era ligeramente salina por tanto y permíteme que esto lo conozco muy bien por osmosis celular alcalinizaba el cuerpo desacidificándolo ¿no? a toda hostia perdón a toda hostia mejor no se puede decir era ya un sistema de sanación fácil pero además en estas piscinas que están todas separadas es decir no hay una piscina en la que lo hacen todo no 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 hay varias incluso hay una hay otro de estos aljibes semisubterráneos y está al lado de un gigantesco horno que claro todo el mundo dice no es que aquí hacen cerámica no sé se han dicho infinitas tonterías sobre todo este tema ¿no? hay también una especie de crisol para fundir materiales en la zona y que está en esa zona y ese horno está tocando una de las paredes de uno de los aljibes es decir que el funcionamiento de ese horno que funcionaba no con combustible vegetal sino con los materiales bituminosos del mar muerto con lo cual tenía una llama viva y constante de paso estaba calentando creando una zona térmica de agua térmica ¿eh? por lo tanto claro si vamos si lo miramos como si fuera vamos un calde como que tenéis vosotros aquí al lado empezamos a entender cómo funcionaba el sistema de sanación de los eseños pero ¿qué pasaba con ese agua? ya la teníamos ligeramente salinizada podían ir a buscar en el mar muerto todos los productos que os podéis imaginar pero sobre todo algo muy importante digamos residuos radioactivos con lo cual digamos inmersos en esos aljibes entonces eso creaba digamos un agua ligeramente radiada es decir conocían digamos una cierta forma de radioterapia ¿no? nos quedan cinco minutos de esta maravillosa y profunda entrevista que nos hace saltar en el tiempo en el pasado en el presente y en el futuro también como decirlo por tanto estábamos hablando de unas personas que eran conocedoras de unas terapias muy sofisticadas y muy efectivas y una pregunta ¿todo aquel conocimiento Tristán de sanación se volatilizó en el tiempo ¿qué sucedió? Bueno todavía nos quedan muchas cosas para hablar de todo esto yo te propongo que otro día lo rematemos porque hemos de hablar un poco de los viajes en el tiempo y las sanaciones digamos a través digamos de una inducción a un sueño que producía una cierta amplificación de la conciencia Hecho ¿eh? ya tienes ya tienes tu espacio Hecho me encanta pero bueno quiero decir que bueno que cuando expliquemos todo eso que la gente no se ponga a tomar lo que digamos en el programa sin control sino que pregunten porque hay cosas que debemos tratar con una cierta prudencia ¿no? pero tres cosas importantes que hay aquí radiación productos químicos electricidad que volveremos a hablar de todo este tema y después hay algo muy importante que siguen haciendo el oro monatómico ¿eh? y en haciendo yo le llamo al Herbit Humran el primer castillo del Grial porque de alguna forma en el sitio en el que está porque ellos se tuvieron que proteger de las incursiones de los pueblos hebreos drávidas que son los que les robaron los objetos sagrados que ellos traían de Amarna y entonces se los afincaron en objetos poderosos en el templo pero quiero decir que ellos no estaban allí para mantener una guerra constante con los hebreos drávidas sino para crear digamos ese punto de atracción donde tenía que precipitarse un ser superior que debería conducir a una modificación del espacio-tiempo ¿este es el superior? ¿se sabe quién es? el Asha porque en Egipto en la zona digamos del desierto más cercano a Libia no más cercano al mar muerto hay un culto a Horus que es el hijo de Osiris que es el dios solar por excelencia y Horus también lo representa y bueno ahí está mezclado con la leyenda de Isis y el asesinato de Osiris y después cuando Horus que es hijo de Osiris en fin ya lo explicaremos otro día porque es muy claro todo esto porque además a mí me ha pasado una cosa muy guardada lo mismo te lo voy a explicar y entonces ese se llamaba Asha entonces claro entonces que a este señor a este elegido que en griego se le llama Christos en griego se llama Christos le llaman Asha o sea porque probablemente era un hijo de Horus también era un ser atraído por los agenatonianos a volver a revivir el culto solar y entonces pues bueno este es un tema que también no es para dejarlo para el final del programa sino para tratarlo un pelín más porque hay la gran discusión entre los grandes investigadores los cunramólogos que les llamo yo que si el famoso maestro de justicia que abre en unos textos podía haber sido Jesucristo que sea Juan Bautista que sea no sé qué que sea no sé cuántos que si Jesucristo era esenio a ver el Papa Ratzinger él dijo que la familia de Jesús era esenia y que probablemente él también pero quizás tendríamos que verlo digamos con una visión más más técnica porque estamos hablando de seres especiales de seres conectados con otras realidades y seguramente con unas posibilidades no tan solo de hacer una sanación por medios materiales sino que ellos mismos ya de alguna forma indujera su presencialidad indujera a un cambio de consciencia y aparte hablaremos después de todo lo demás creo que el tema es para no acabarlo por eso que estoy digamos muy animado a seguir con el libro que me va a costar un montón pero que bueno intentaré producir todo esto en un libro para que todos lo podamos disfrutar libro que estamos esperando yo tengo la suerte o el privilegio o una fusión de las dos de haciendo un hormus monoatómico de Tristán Castell de Pinos de que me expliques a mí y a nuestros seguidores de Sabien estas maravillosas historias que se alejan de las versiones oficiales que cada vez las ponemos más en duda no somos negacionistas pero si somos dudacionistas y de que hay otra historia no contada y que quizás quizás nos daría significado a nuestra esencia propiamente dicho hay que ir por ahí es por ahí ese es el camino la verdad y para acabar Tristán en formato casi de titular ¿cómo definirías a estos esentium estos conocidos como nos ha llegado a occidente con el nombre de Eserios ¿cómo los definirías? Bueno primero como un grupo racial piensa por ejemplo en España bueno por ejemplo los vascos y el resto de España son totalmente diferentes pero no son diferentes porque coman chuletones y todo eso sino son diferentes porque tienen grupo sanguíneo cero RH negativo o sea hay unas diferencias genéticas que además se expresan digamos por una cultura cada vez más mitigada pero que ha sido totalmente especial y aparte pues bueno estos esenios que llegaron allí que los fríes son los hijos libres y que entonces bueno hay un tema que es muy interesante que quizás en una próxima charla conectamos que es esenios en País Fátaro que es muy interesante el tema porque además vosotros estáis al lado y podéis disfrutar mucho de lo que podamos hablar de todo eso sin lugar a dudas aquí en el Principado de Andorra nos llega mucho la energía catara nos llega mucho la energía propiamente de esta cordillera piernaica maravillosa y que hay una historia también quizás no conocida pero que que aún irradia de nuestras rocas Tristán Castell de Pinos un honor un placer compartir escuchar aprender de tu sabiduría amigo mío bueno pues intentaremos seguir vertiendo vertiendo más sabiduría siempre que podamos y también para mí sí que es un honor trabajar contigo porque sé de tus ímprobos esfuerzos y dedicación absolutamente gigantesca a la difusión de esto abrir las mentes abrir criterios plantear preguntas para que para que todos nos respondamos porque muchas veces la ciencia ya está dentro de nosotros solo hay que dejar que fluya y tú francamente ayudas mucho que fluya muchas gracias por mi presencia en tu programa podríamos decir que son gracias mutuas Tristán Castell de Pinos repito muchísimas gracias y amigos y amigas como siempre de lo dicho aquí que cada uno saque sus propias conclusiones